Fumar con regularidad a vanos en Europa, Asia o incluso Norteamérica constituye un placer exótico, particularmente caro al que solo pueden aspirar individuos con cierta solvencia económica. Este hecho pudiera hacernos pensar que quienes cultivan la hoja de tabaco en la isla deben percibir ganancias envidiables, pero de acuerdo al testimonio de experimentados vegueros las escuálidas ganancias que perciben se diluyen tras incurrir en gastos necesarios como el pago a los obreros. Los obreros y todo el mundo, ah pues vamos a calzar campesinos, llevan tabaco, sean millonarios. No, 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 no. Yo el año pasado cogí buena, buena, buena cosecha y cogí buen dinero. Sin embargo a mí se me ha ido, mira que esto es un agua, esto es un agua. La fuerza de trabajo está pobre, ya no hay, ya no hay que trabajar tampoco. ¿Por qué? Porque se paga poco, porque la gente dice que tiene que pagar más, pero si no puedes pagar, pues si pagas más, ¿qué te va a quedar? Entre viajes de madera, entre tractoristas, entre preparación de tierra, oye, esto es una lima. Quiere decir que, y al paso que van los obreros, al paso que los obreros van, el tabaco hay que dejarlo. En vez de seis meses trabajando, porque el tabaco son cinco o seis meses, y entonces el cuja diez pesos, que ya lo quieren la gente. Y yo, eso no se puede, no sé, y si pagas eso no, no se puede sembrar nada. Este no es un país capitalista, que te meten ahí a trabajar y te dicen, bueno, tú vos te vas a pagar tanto, pero tú vas a trabajar tanto. Aquí no. Aquí la gente viene y te majacean, y te tiran para allá, y vienen para acá, pero a la hora de cobrar por la tarde son cien pesos, que no pueden estar rotos. Tienen que estar entero, hermano. En esa lista de gastos imprescindibles, debemos sumar la compra en el mercado negro de insumos deficitarios. Los cujes de tabaco están carísimos, los porcientos que se le aplican, el tabaco le aplica un 12% a la madera que viene propia de la forestal, y un cuje prácticamente cuando usted lo prepara, que lo transporta, que lo trae, esa cosa, cuando viene a ver, no son los dos pesos y pico que valen, se montan cinco y siete, ocho y diez pesos prácticamente un cuje. Con los productores que están construyendo casa de tabaco, pues la madera también. Aunque pareciera adecuado, si se toma en cuenta los estándares salariales cubanos, el pago que percibe por quintar de hoja el tabaquero cubano, se queda muy distante de las pingües ganancias que obtiene como intermediario el Estado. El tabaco lo invirtieron, el tabaco le quitaron el dólar y lo pasaron a dinero cubano, pero por la misma cifra, no porque aumentaron dinero ni aumentaron nada de eso. Antes se pagó una parte en divisa, al convertir esa parte en divisa se produjo, y dijeron que eso había incrementado el pago del tabaco. O pienso que no haya sido así, porque al tú convertir, convertiste, no incrementaste. Conversión es conversión, incremento es incremento. En aras de que no se revele contra tan injusto trato, ni funcionarios ni administradores le dicen por la clara a los vegueros cómo se cotiza su cosecha en el mercado foráneo. Mira, he visto eso, me he enterado eso por la televisión, no porque nunca lo han explicado aquí. Yo veo las reuniones y eso, pero eso no han explicado a nadie, de tabaco grande, de arriba. Ha venido a explicar eso aquí, ni decir, mira, esto es así, ni así, ni asado. Lo que sí sé es que la gente, los viejos, dicen que con cuatro, hablando vulgarmente, que con cuatro matas, hacen la picadura del cigarro y ya pagan lo que te pagaron a ti. No, es caro. Sí, es caro, porque yo lo vi en Varadero ese año, que veo a los niños varaderos.